Y a ver si viene alguien, pero viene uno muy cerca, muy cerca y no lo veis. Y el paisano este va por la calle y suelta un pepinazo y nada más soltalo y al otro rebásalo por la izquierda. Y empieza el... Dice el paisano, ¿qué es que lo perdiste hoy? Andes buscándolo hombre, tengo lo yo aquí, mire. ¿Por qué?